No te importa na' lo que dicen Tiramos por mi cama, mamita, we breathing Everybody leaving Pero esta noche, mi chica, we begin Te quiero probar Y tu cor a robar No quiero otra, no Yo me vuelvo loco cuando tú no estás Pero me encanta cuando me mama en verdad Al carajo con todo, dime qué tal Te hago explotar frente al cristal No le importa nada de nadie Y cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile No le importa nada de nadie Y cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile Así como ve, así como ve Me captiva, mamita, y quiero ver Moviéndote sola de nuda Vamos a los dos, mamita, que me gusta Tu sencilla dirá Y con ti quiero bailar Y a mí te pega Moviendo racata Es que traigo la bomba pa' fincar Malas, malas, malas Sé que tienes balas Malas, malas Tócame Ay, ay, ay No le importa nada de nadie Y cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile Y captiva todo con su baile Y no le importa nada de nadie Y cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile Ya, ya, ya ella se va Ya, ya, ya todo se acaba No, 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 no me diga nada No, 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 no vuelva a sacar No le importa nada de nadie Y cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile No le importa nada de nadie Y cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile No le importa nada de nadie Y cuando se pone su traje Ella se va pa' la calle Y captiva todo con su baile No le importa nada de nadie